Y nosotros estamos de vuelta con Lomastop, arroba playtopradio, playtopradio.com. Estas son nuestras coordenadas para que ustedes sigan conectados junto a nosotros. Y en esta parte me complace darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es actor, escritor, director y productor venezolano. Qué placer tenerte acá en Lomastop. Bienvenido, José Luis Uceche. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Hola, hola Adriana. Qué alegría poder compartir contigo y tener este contacto, tener la posibilidad de estar a través de tu programa, pues, muy cerquita de mi Venezuela, querida. Qué tanto extraño. Estoy feliz, bueno, feliz, feliz, dentro de lo que cabe, o dentro de toda esta situación que todos estamos viviendo, no solamente acá donde yo vivo, sino allá en Venezuela. Y bueno, ahí vamos, poco a poco, tratando de digerir que esta situación sea dentro de lo que cabe, un poco más suave, pero sin dejar de crear, sin dejar de escribir, sin dejar de empezar a desarrollar personajes, que es lo que en este momento estoy haciendo, hacer cosas nuevas. Exactamente. Yo creo que esto nos ha servido a todos, precisamente, para adaptarnos, para reinventarnos, y para buscar la manera de crear desde nuestro oficio, y como lo decía, en tu caso, bueno, haces de todo. Me encanta porque, como lo dices, no has parado de trabajar. Actualmente te encuentras radicado en Nueva York. Coméntame, por favor, acerca de esas producciones teatrales que tengo entendido que es en lo que estás trabajando actualmente, porque se van a presentar, si Dios quiere, en festivales muy importantes, justamente donde estás viviendo. Entonces, ¿cómo ha sido para ti todo ese proceso de crear? ¿Cómo ha estado esa musa y esa iniciativa para ti? Bueno, fíjate, ahorita, con toda esta situación que estamos viviendo mundialmente, hace poco íbamos a estar en un nuevo festival, en el Festival Fuerza Fest, iba a tener la oportunidad de trabajar junto a Cristina Noya, también venezolana, estupenda actriz, con una pieza de teatro de mi maestro Marco Purroy. Lamentablemente, por todo lo que conlleva esto, las reuniones en teatro, el público, se pospuso para el mes de mayo, realmente mayo o marzo, ahí estamos en algunas reuniones. Pero, antes de todo esto, pues, tuve la oportunidad de presentarme con el Doctor Insect, un monólogo en un festival monologandoando, que me abrió un poco las puertas acá en New York, y también en un festival hispano, donde interpreté un homeless o un personaje bien sordido, oscuro, que se llamaba El Último Apóstol, también. Sí, el teatro hispano ha sido una puerta para empezar a hacer cosas nuevas, no he dejado de escribir, de enviar mis comedias de microteatro, mis piezas a Guayaquil, en Ecuador, donde tengo un amigo productor que ha estado haciendo mis espectáculos, y también trabajando directamente con mis amigos en Miami, con Gabo López y Fabiola Arace, que hemos estado haciendo algunas, están ahorita en una planificación de unos cortometrajes. Bueno, también, en este caso, si me ves, esta barba, que si la puedes... Este look. Este look, es porque a final de este mes, o principios de septiembre, voy a estar filmando un cortometraje acá en New York, es mi segunda, mi segundo personaje, mi segunda participación en inglés, que ya tú sabes que uno va como poco a poco, para sentirte más cómodo. ¡Qué éxito! ¡Complicado! ¡Complicado! Entonces ya tú te dices, bueno, esto no suena bien, voy a tratar de decirlo mejor, y toda la cosa, pero afortunadamente, pues, quedé favorecido con ese personaje, y voy a estar dirigido por Miriam Pinedo también, aquí en New York, va a ser como en la primera semana de septiembre, y es un hombre de la calle. Entonces, es una historia muy bella, porque comienza de una manera, y él termina de otra, es un poeta. Entonces, comienza vendiendo algunas poesías que él escribe en el tren, en el tren de New York, y luego sus poesías llegan, tienen que llegar y se hace viral, y él cambia, él se modifica, él se convierte en otro hombre. Entonces, es muy linda la historia que se plantea en el cortometraje. Y es un reto, yo creo que para ti, definitivamente, estar, como tú dices, en un cortometraje hecho allá en Nueva York, en una de las ciudades más importantes del mundo, por allí le dicen que es la capital, precisamente, del mundo, y en este caso, ¿cómo ha sido para ti, José Luis, a la hora de preparar los personajes, a la hora de crear, y de trabajar en lo que te gusta, en una ciudad donde, yo me imagino que hay demasiada competencia, ¿cómo ganas tu espacio en lo que estás desarrollando, que es las artes y la cultura? Claro, bueno, es fascinante, la ciudad, como bien sabes, es fascinante, sin embargo, la única herramienta, o las herramientas benditas, maravillosas que yo tengo, son las que aprendí en mi país, en Venezuela, con mis maestros venezolanos, la abritura, la dirección, inclusive, ha sido de gran impulso, mi participación en el programa Bienvenido, si lo recuerdas, hace mucho tiempo, con la maravillosa en Holanda, todavía me ocurren cosas en el tren, me dice alguien, ¿tú no eras? Con el loco Hugo. Bueno, yo no era el loco Hugo, te puedo ajustar eso, yo era Toto, Toto. Es verdad, es verdad. Pero fíjate que no te preocupes, porque eso me ocurre. Siempre te pasa. Bueno, la gente me pregunta, ¿tú no eras el loco Hugo? Yo no, yo era Toto. Ah, ¿tú no eras el que trabaja en aquel programa de comedia que yo me divertía? Ay, cuando yo era chiquito. Cuando yo era chiquito, yo te veía. Y tenemos la misma edad, imagínate. Bueno, es muy divertido, porque todavía eso sucede. Y bueno, gracias a Dios, son los impulsos, o las herramientas también, que de una u otra manera te abren puertas dentro del mundo hispano, y poco a poco en la parte también en el inglés, y conociendo gente nueva. Actualmente, esta cuarentena me ha servido para escribir una idea y desarrollar cosas que siempre había querido hacer. En este caso, estoy por terminar mi primera novela. Ok. Noche tras noche, trabajando en esos capítulos, una investigación policial que siempre quise plasmar a través de unos personajes, de un asesino en serie muy particular. Y la cuarentena me ha servido para ir trabajando capítulo tras capítulo. Yo estoy muy cercano, Dios mediante, muy cercano a terminarla. Y bueno, la meta es que este mismo año publicarla. Y bueno, espero que por acá, por tu programa, tengamos la... Bueno, realmente en este momento tú estás teniendo la exclusiva. La primicia, muy bien. Había hablado acerca de mi novela. Pero son personajes muy particulares, hay unos personajes oscuros, ocurre una situación y estoy denunciando una eventualidad de la que siempre quise hablar. Entonces, bueno, por ahora te puedo adelantar por eso, pero me imagino que en algún momento, pues a través de tu equipo de producción, tendré la oportunidad de tener esta conversación y ya tendré... Por supuesto. Con el libro en mano, si Dios quiere decirte, mira, te acuerdas lo que hablamos, aquí está. Entonces, bueno, esto fue lo que hizo la cuarentena. Bueno, es que... Ya esa novela materializada y todo el éxito del mundo, qué chévere que de alguna u otra forma ha seguido trabajando en lo que te gusta, porque sabemos que salir de nuestro país no es nada fácil. Eres afortunado, precisamente, en realizarte en tu oficio. Y hablabas hace un rato de toda esa experiencia y de toda esa trayectoria que tuviste acá en nuestro país, de todo lo que aprendiste. Y, por supuesto, hablando de un programa tan emblemático como Bienvenidos, se pudo ver que a través de las redes sociales tuvieron un reencuentro. ¿Cómo fue eso, José Luis? Yo quiero saber cómo surgió la iniciativa, saber cómo se sintieron ustedes en cuanto a esas emociones de reencontrarse, y bueno, así sea a través de la tecnología, pero qué chévere que puedan surgir estas cosas luego de tantos años de haber trabajado juntos. Claro, bueno, muy divertido. Además que ya hemos cambiado muchísimo. No todos somos unos señores, pero todavía conservamos el buen humor. Sí, todo surgió por una llamada telefónica, un mensaje de texto con María Antonieta Duque. Y entonces, María Antonieta, yo había hablado con Ernesto, que actualmente vive en España, y luego con mi maestro, nuestro maestro Miguel Ángel Landa, que está en Caracas, Dayana, su hija, la Beba, que tiene un programa en República Dominicana. Correcto. Estuvimos entonces buscando la forma, la manera hasta que logramos tener ese recuerdo, y fue hermoso. Fue muy emocionante porque tener la posibilidad de tener esos recuerdos, porque bienvenidos siempre fuimos una gran familia. Bienvenidos, no solamente la gran escuela y la disciplina que nos inculcó todos los días en el estudio de grabación, cuando íbamos de viaje a Margarita o a Maracaibo a hacer programas. Los que viajamos, también a Puerto Rico, Dominicana, haciendo los espectáculos, porque ha sido y siempre será un programa de mucho éxito. Miguel Ángel siempre estuvo allí nosotros diciéndonos, mira, es un programa, es una comedia, pero la hacemos en serio y hay una disciplina que hay que seguir, hay unas reglas que hay que seguir y eso siempre se lo agradecemos porque cada vez que uno llega a un set de televisión o llega a un set de cine o a un ensayo, uno es el primero y tienes tu letra aprendida y tienes tus principios y tu mística para con lo que tú te desenvuelves. Pero estar cerca de ellos, recordar esos momentos, cómo nos divertíamos, las travesuras que hacíamos, todo lo que viajamos, todo lo que vivimos, porque éramos eso, nosotros no solamente hacíamos el programa, sino también en la semana nos veíamos, hacíamos almuerzo. Claro, se convirtieron en una familia. Claro, planificábamos irlas al cine juntos, claro, y durante estos viajes siempre estábamos durante mucho tiempo compartiendo en hoteles, entonces fue muy divertido porque decíamos, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? Oye, Usecha, ¿te acuerdas cuando tal cosa? ¿Y te acuerdas cuando nos pasó esto que en el avión y te acuerdas? Entonces fue muy sabroso estar todos juntos y nostálgico también, nostálgico. Me imagino, y no solamente para ustedes, José Luis, sino para ese público que pudo ver y disfrutar de este reencuentro. Quisiera también conocer un poco cómo fue la receptividad de la gente, porque también lo mencionabas hace un rato, todavía te llegan esos mensajes acerca de ese personaje que tuviste tantos años en bienvenidos de cada uno de los papeles que aquí hiciste en telenovelas en nuestro país, en el teatro, etcétera. Claro, claro, muchas personas escribieron allí en los videos que colocamos como que no puede ser que hermoso estar en contacto con ustedes ahora sabiendo que están en las redes sociales, yo me acuerdo, por favor, me escribieron muchos mensajes privados preguntándome acerca de qué estábamos haciendo, cómo está, bueno, unos me decían, oh, te ves diferente, te ves cambiado, otros me decían, pero te ves igualito, tú no has cambiado, claro, siempre este tipo de comentarios, y bueno, nunca falta la pregunta que decían, ¿cuándo regresan? ¿harán algo de nuevo? ¿harán un reencuentro en vivo en algún momento? Entonces, bueno, surgieron algunas ideas que, bueno, ya bien sabes por la situación que estamos pasando está todo detenido, pero hemos estado como en contacto a ver planificando a ver qué se podría hacer, porque todavía... Pero a través de la tecnología, todo imposible. Hay mucha gente que nos recuerda, entonces, y además que nos recuerda con añoranza, que quieren saber de nosotros, quieren compartir con nosotros una fotografía, y bueno, en fin, fue bien, bien, bien hermoso, esa experiencia durante estos días fue hermoso, no solamente reunirnos, sino tener el acercamiento con el público a través de lo que fue el programa Bienvenidos. Me encanta, me encanta porque son de ese tipo de momentos que me imagino que te llenan del alma y que te suben el ánimo en estas circunstancias que estamos viviendo, que uno ve las noticias y quizás tiene sus días cabizbajos, sus días malos, pero también hay otros días positivos en los que uno tiene que de alguna u otra manera seguir adelante. En tu caso, quería saber también y conocer a José Luis cómo fue o cómo fueron esos inicios en Nueva York, cómo fue tu llegada a otro país, cómo fue poco a poco para ti ganar ese terreno en lo que has desarrollado toda tu vida, que es a través del mundo del entretenimiento. Claro, al yo tomar la decisión de salir de Venezuela, de viajar a los Estados Unidos, me fui a Miami y en Miami estuve dos años, dos años y medio trabajando en el Paseo de las Artes, con mis piezas de teatro, con mis comedias, ya venía haciendo microteatro en Venezuela, desde una de mis comedias más exitosas montada en Corbanca, en los espacios Corbanca, que era Tres Solteros y Medios, Don López, entonces eso me sirvió como de impulso para tomar una decisión y tenerla por tu aventura o el riesgo de vivir otras experiencias en el mundo artístico pero en otro lugar. Y al llegar a Miami, bueno, evidentemente es complicado buscar un espacio donde colocar tus piezas de teatro, pero afortunadamente tuve el apoyo de algunos amigos quienes me abrieron las puertas para empezar a hacer mis comedias teatrales y bueno, también como actor y allí se empezó a dar todo muy solo porque pude estar en el programa ¿Qué noche? un programa de variedades que hacía con mi querida amiga Angélica Vale y yo empezaba y yo empezaba a hacer los sketches de comedia allí dentro del programa entonces como se fue hilando, se fue desarrollando pero una vez en una de esas piezas de teatro un comediante colombiano estaba buscando un director y que supiera de comedia y él me contrató de una u otra manera habló conmigo y me dijo mira, yo quiero hacer mi nuevo proyecto yo quiero un director pero tengo un problema la obra no es aquí en Miami la obra es en Nueva York ¿Te gustaría ser mi director? y yo le dije bueno, claro, he visto tu trabajo es Saulo García un comediante de Colombia estupendo y bueno, así fue, así di el salto me quedé con él trabajando durante todo ese año en la comedia que yo estaba dirigiendo para él y me quedé aquí en la ciudad entonces imagínate fue como te atrapó ni siquiera lo planifiqué fue todo se fue dando todo muy solo me vine con mi hijo nos quedamos empecé a hacer teatro empecé con otro festival empecé a escribir por allá escribir por aquí mandé mis obras entonces todo se fue comuniendo y poco a poco pues lo que tú dices a pesar de que la situación no es complicada con el cambio de ciudad uno siempre tiene que digo, bueno, mantener siempre como el norte a pesar que claro, ese enfoque claro, enfoque en que a dónde voy a qué vine qué estoy haciendo vamos bien te sientes bien aquí vamos y entonces es como la actitud positiva que uno siempre tiene a pesar de que tengas cualquier adversidad en un sitio que por supuesto no es tu país pero siempre con la mejor disposición es la que te va a dar eso por supuesto totalmente la actitud yo siempre lo digo lo es todo para alcanzar eso que queremos lograr y hablando precisamente de eso ya me comentabas parte de los proyectos en cuanto a producción teatral en cuanto a esa novela que está a punto de publicarse ¿cuál es ese otro paso o ese otro proyecto en mente que te quita el sueño José Luis que quieres realizar y que obviamente tienes allí la oportunidad de hacerlo en Nueva York específicamente? Bueno siempre hay varias cosas evidentemente el cine es el sueño de cualquier actor y poder estar un poco más dentro de la movida cinematográfica en una ciudad como esta en un país como este y que sea en otro idioma por supuesto porque a eso para si estamos aquí pues vamos a tratar de entrar o de castear porque bueno ese es el trabajo del actor en esta ciudad tienes que castear tienes que hacer los castings realmente sea el trabajo si quedas o no quedas bueno bien, bienvenido pero tienes que estar pendiente de todas las oportunidades que se presentan una vez el año pasado hace dos años hace año y medio no tengo la tuve la oportunidad de estar en un primer festival un acercamiento en una de mis piezas de teatro con una amiga hizo la traducción y él se llamaba o se llama Winter in Coney Island la protagonista es Fabiola Arace con Cristina Noya y Francisco Cardoso y era un musical fue mi primer musical fue también una experiencia hermosa porque era la primera vez que trataba de hilar una historia con unos personajes y algunas canciones con cuatro músicos en vivo que tuve un músico mexicano un americano en el piano una española en la percusión bueno y eran canciones que de una u otra manera era llena de una esencia humana porque la situación ocurre de una pareja de mujeres de muchachas que bueno que la relación se les fractura porque esta ciudad es un monstruo va a un ritmo vertiginoso y vienen de otro país y entonces bueno al final pues no resulta siendo lo que ellas esperan me gustaría en algún momento también explorar de nuevo el teatro musical bajo otras características pero sé que son que serán lentos pero que tienen que ser seguros ya abres y ya y ya has tocado la puerta en Broadway por ejemplo o sea ya has tenido un acercamiento aunque sea o el acercamiento lo más cercano que fue eso fue esa como escritor ok ok este festival fue como lo más cercano pero me gustaría desde ese punto de vista como que mi historia desarrollar una nueva historia en donde le podamos colocar más música tengamos alguna persona que pueda ser un productor que pueda tener de la mano para hacerla más larga que tenga que sea un proyecto más concreto porque en ese momento pues fue un festival se llama fue el Summer Festival de la ciudad de New York y no fue bastante bien no fue bastante bien pero pero fue el primer acercamiento a esto con otros grupos por supuesto que ya tienen muchos años haciendo musicales uno siempre va experimentando haciendo cosas nuevas tú sabes pero los sueños están allí y los sueños se hicieron para cristalizarlos es la única tal cual ¿no? y eso es lo importante que des tus pasos quizás un poco lentos pero que siempre sean firmes y seguros con ese norte como lo venías comentando ese enfoque claro de lo que quieres obtener y yo creo que estás en un buen lugar para seguir desarrollando toda esa creatividad y seguir realizando trabajos maravillosos que desde acá desde Venezuela te vamos a seguir aplaudiendo y por supuesto sintiéndonos orgullosos de todo lo que estás realizando gracias José Luis por compartir con nosotros en Lo Más Tod por favor tus coordenadas todas las maneras de saber de ti a través de las distintas plataformas y redes sociales bueno es muy fácil es arroba ucch u a mi le colocas una u a mi apellido arroba ucch u en instagram arroba ucch u en twitter y bueno gracias a ti por permitirme a través de esta ventana acercarme a mi hermosa Venezuela y a la gente que de una otra manera siempre nos conectamos por redes sociales y te prometo que por supuesto en dos o tres meses tengamos este nuevo este nuevo por favor mi primera novela en mano para que podamos conversar de otra manera y ahí nos podemos explayar en el cuento de mi próxima historia con todo el gusto del mundo claro que sí ya tenemos ese compromiso entonces adquirido además que yo me pondré en contacto con la producción para que esté bien pendiente y haga ese seguimiento o tú nos avisas ya esta es tu casa acá en Playtop y nosotros con esta maravillosa entrevista vamos nuevamente a música y continuamos con todas las informaciones acá en Lomas Tau muchísimas gracias